Bienvenidos chiquillos, somos Retropalta Mayo, jugando juegos todos los días a las 8 y hoy día vamos a jugar Wii, pero WiiWare, ya esa consola virtual que tenía Wii que es un manjar de... de consola que vamos a jugar el Contra, Rebirth vean que tenía su historia y yo en realidad nunca sé que es la historia del Contra y vamos a ver qué pasa, parece que es Bill Riser despertándonos de algún lugar como que recién le puso atención cuando lo empezó a correr ya, Orchera dice Contra ah bueno, perdí la memoria de Bill Riser ¿qué le pasa? bueno, si tú lo dices debo ser Bill Riser a Piola y soy un Contra ok, tengo un mensaje del presidente galáctico ¿corremos? sí, obvio Good morning Contra, soy el presidente galáctico, siempre un placer ahora su misión, el nombre de Jefe Salamandra se le suena él es el, bueno, el más alien, más malo de los malos malones pero bueno, tenemos a Contra, los aliens no hacen nada con los son según lo que entiendo, Contra es como una asociación oye, esta cuestión de no saberme la historia de los juegos me da... el Sevilla me da retato pero ya, bueno, cosas interesantes, Contra es un run and gun, disparar en realidad nunca me interesa mucho la historia pero este juego es exclusivo de la Nintendo Wii y Konami, devuélvanme a Konami, hoy estoy, pues, no sé hizo tres juegos exclusivos para la Wii en su formato digital y uno de ellos era... el Contra, después viene el Castlevania y el Gradius, yo creo que lo fue por todo así que... juguemos un poquito, Contra Ripper Contra, año 2633, bueno, tengo que entender que es un universo alternativo, entonces... ah, vuelve, viajan al pasado, ah, entonces como Alien Resurrection la teniente Ripley que fue... congelada, despertó en el futuro, no sabían que venir los aliens, pero ya, volvemos al 73... para traer la Tierra oh, qué año... ya, eh... aterrizan en Centroamérica y ocupan, bueno, las penínsulas de Yucatán, de Shishuoka y ya está... los aliens planean destruir todo lo que sea Contra Primitivo en la Tierra o sea, bueno, la idea es que parece que quieren destruir Contra antes de que nazca bien, les creo ya, eh... así que... vamos, Lance Bean para arreglar la situación pero una vez en Tierra todas las comunicaciones con Lance se destruyeron, así que... y Bill Reiser, la última oportunidad, la última esperanza para los Contra, agarra su arma ¡ahia! tengo a Bill y a Yagyu con Bill porque escucha contra no tengo idea de que no hubiera yagyu o sea, así que... vamos acá eh... disparar, saltar y avanzar o sea, no... apenas Estuvimos bien, ¿eh? Estoy jugando en el emulador de Wii, el Dolphin, que aguanto bastante bien Y... me gustó Así que aproveché de bajar los de WiiWare y corren súper bien Y bueno, obviamente juegos más pesados no me los va a pechar porque el computador no es tan poderoso Creo que vamos a jugar algunas cositas de WiiWare Que... no sé si fue la primera... como se dice... Consola virtual, pero... puta... Sacaron licencia de caleta de consola Nooo... Tengo que agarrar la prima cargarla ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay ay ay ay! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Vamos! Vamos con el jefe aquí... bueno, un poquito de modo siete... porque yo voy a tener que hacer más daño con la arma básica ah, ya, me terminé la etapa vamos con un poquito de contra 3 así, paro para abajo, hago daño ¡NOOOOO! me parece que puse más vida a ver, voy a poner la vida me imagino que estos son algunos que están destruidos sí, ya, hay varios que ya fueron destruidos que eran una falsa, no me equivoco la pura cabecita vamos bien, vamos tranquilos ¡Chao! ¿Ahora sí? ¿Primero trato para superar? Sí, vamos plan de Konami, devuélvanme a Konami hashtag devuélvanme a Konami y bueno, y ahora sí la fue... la estudia camino a la pierna ya el capitán robot Brownie ya, ok bueno, la llama y... ok, esperan ayuda así que estamos tratando de hacerlo ah bueno, ya, entonces ahora Brownie es una contra también vamos a jugar con Brownie entonces o tenemos que rescatar a Brownie ok ya jajaja jajaja ya, listo ya cambiamos el arma no había guardado la a ver la zona está matando no, ya, juguemos la S la clásica S nooo ya, cambiamos la L me imagino que hace más daño y bueno esta etapa es del el contrarrea ya hasta la música es del mismo estilo ay, pero si te salvé te está aquí en la cabeza ya ya no hay deslizamiento no importa nooo ya, vamos si, es del contrarrea bueno, o sea no tiene nada más lo que reciclar si son los mismos juegos pero el juego se ve ya, pero ya voy a morir y me dicen que voy a tener que continuar ya me van a hacer continuar desde el inicio así que, eh no sé si me conviene de tanto avanzar pero démoslo y este es el contrarrea vámonos solamente estoy avanzando para conocer un poquito más la etapa porque si hay quien nunca lo había jugado que está notable no estos agarros son de bueno contra traen adelante voy a ver que hay que jugar contra de Genesis también ay, ay, no quiero perder yo me quiero ir señor Stark O sea, ojalá eso sea un checkpoint. Ya, esto es contra P. No me importa. No me voy a fijar si funciona. Ya, vamos. Que buena. Y H. H y esas son las armas predilectas. No, un H. Necesito que vayan todas las erigidas. No, no, no. Déjame continuar. Déjame continuar ahí mismo. Continuamos, continuamos. ¿Dónde? ¿Desde el inicio? Ya, por lo menos era el sector. Pero... No tengo armas. Voy a tener que destruir estos misiles a pulso. Vamos a ver cómo nos van. Ah, si les disparo los misiles se dan contra sus dueños. Ya, vamos. Aquí agarro la H y la H. H y cambiamos y agarramos la H. H aquí. Y nos alejamos de la mitad porque va a caer este amiguito mala onda. Vamos a ver. 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 Está anotado el juego, está anotado el juego. Este... ¿En serio? No. No. Este no me haces. No. Hay que ver. Ah. ¿Algo va a hacer ahora? Ah. Matarme. No. No. Me haces. No. No Me puede matar con la rodilla. No. 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 ¡Fuego! No. Ya, oro. No. Die! Vamos. ¿Qué pasa ahora? No sabemos mucho de Jeff Salamandra, así que bueno, hay un bosquejo de él, a ver. Pero bueno, en contra de destruir a este dictador. Ya, ok, vamos nomás. Ahí está, patria. Y... ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? ¿Bienes malo? Oye, no, es que está acuático. Está bueno. Está demasiado bueno. Devuélvanme a Konami. ¿Cómo Konami en algún momento hizo esto y se olvidó? Ustedes lo tiraron para el servicio digital de la Wii, que digamos que es muy... Muy imponente. ¡Oh, no vienen los misiles! Algo. ¿Qué hago con esto? Salto nomás. ¡Arriba de un misil tirándome una bomba, pú! ¡El cerco de Soleil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ya, sí vamos! ¡Vamos! ¡Ya, todo, todo, todo controlado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡O sea, la... la arma esa es la que me ha salvado! que hago ahí como voy a esquivar esto pero que tengo que matar no ah ya sí chau 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 gracias camellito que onda que significa lo que viene ahora ya vamos última vida no pero si mis amigos camellos son mis amigos No, tengo que ir con ellos Tengo que ir con ellos No sabía Ya Vamos a dejar el video hasta acá Juegazo Juegazo contra la reverse WeWare Emulador Dolphin Busquen los Wad Tristemente no hay forma legal De conseguirse este juego ahora Y ese es un tema que en algún momento Hay que ver qué va a pasar ¿Cachai? Es un tema que Que da para mucho Por ejemplo El simulador de Hideo Kojima Que era como uno de susto El PT creo que se llamaba Estos juegos Todos los exclusivos de WeWare No hay forma de conseguir el contra de reverse Creo que no está en los compilados Que ha sacado de contra Konami Ni tampoco en los de Castlevania El mismo reverse Menos el de Gradius Pero son juegazos Son juegazos Así que En serio Nunca le he dedicado tanto tiempo Y pucha que lata Porque me gusta que le diga contra Así que Pucha bonito tener el canal Y ojalá les guste a ustedes Así que contra reverse Si necesitan el Wad El emulador Lo que sea Me avisan Les subo los links Y chao Les mando un drive Con todo lo que tengo de Wii Nos vemos chiquillos Contra reverse Juega su Devuelveme a Konami Chao